¿Qué es la Tesis Doctoral? 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 ¿Y qué queremos compartir con aquellas personas? Ahora mismo estamos ya hablando de transmedia. El transmedia es el presente y considero que es el futuro. Cada vez estamos manejando muchísimas más herramientas que requieren de entornos que puedan asumirlas. Quizá necesitemos código embebido u otro tipo de nexos con los que poder compartir la información y que sea funcional esa información. No podemos compartirla ya en formato de código. Tiene que ser aquello bastante mucho más digerible y de esa manera que no solo forme parte de esa interacción entre las personas, en la cual construimos conocimiento, sino que la aprovechemos también para gestionar nuestro propio aprendizaje, nuestro propio conocimiento. Con lo cual, la gestión del conocimiento mediante nuevas tecnologías, que es de lo que trató especialmente mi comunicación ayer en Icas Navar, pues al final bebe de todos estos entornos y de toda la interacción que podemos aportar entre las personas. Así que me gustaría animar no solo al profesorado, sino a los alumnos a que dejen atrás muchos miedos al entorno virtual y que simplemente piensen que somos personas, da igual, en el mundo físico que virtual, que interaccionemos y que nos valgamos de todo este abanico de herramientas y de entornos personales de aprendizaje para desarrollar lo que hemos venido haciendo a lo largo de toda nuestra asistencia, el aprender.